ok video número 483 del curso de proyectos de software estamos tratando de deshabilitar el botón de cambio de estado de un usuario aquí en la vista en la vista usuaria tenemos este error que ocurrió en el video anterior nosotros le pasamos este PROM pasamos ese PROM para tratar de solucionar el problema de renderizado nos sugieren reformalizar el código del siguiente modo entonces hay que hacer una especie de ciclo si prefieres hacerlo en una sola línea puedes probar utilizando filtros que si admite Jinja 2 ok esto si está permitido voy a copiar esta expresión la voy a sustituir aquí vayamos al navegador control R ok se desapareció la otra la otra columna ya sé por qué entonces voy a ir hasta el código aquí a usuario aquí a usuario en la 5 la 7 y aquí quedaría 8 control R ahora sí bueno listo ya tendríamos acceso un vistazo cuando deshabilito este usuario ahí ya hay problema démosle continuar queda deshabilitado control R bueno ahí se tiene deshabilitaré ese breakpoint por ahora pero antes sí me gustaría ver el contenido de data antes de que termine 6 viene la cadena sí la cadena sí que es propietario entonces a ver hagamos lo siguiente es propietario pues sencillamente digamos de esta manera y esto lo cambiamos por por esta expresión el número 6 número 6 ok entonces si el mismo usuario o es propietario si el mismo usuario o es propietario no habilita el botón a ver queda deshabilitado pero acá también pero este es operario ¿por qué lo deshabilitó? ¿por qué lo deshabilitó? es propietario no es mismo usuario y tampoco es propietario ¿por qué lo deshabilita? creo creo a ver miremos a ver control R siguiente siguiente miremos el estado actual en los dos primeros no se debe mostrar el botón ya que es el mismo usuario en el caso en el caso de Laura Gómez y Pepe Pérez es propietario está bien miremos el contenido de data trae no ah ya ya sé que es lo que pasa necesitamos hacer la comparación lógica es igual así listo control R es el único usuario que se puede deshabilitar este señor el usuario con documento 2003 haré un commit que diga deshabilita desactiva deshabilita el botón de cambio de estado de usuario si el usuario actual es propietario listo bueno qué pasa si damos clic aquí hay un error ya sé que es tiene que ver con el cambio de estado donde es donde ocurre esa operación creo que está al final esta es la de asignada es aquí ok is active 05 sería aquí data en el índice 6 índice 6 a ver control R era solamente cambiar ese punto un commit que diga al momento de cambiar el estado de un usuario se agrega ese ese valor en la fila modificada bien yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video adiós no 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 yo ¡Gracias!